Ariel Castro, que mantuvo cautivas a tres jóvenes durante una década en su casa de Cleveland, se ha declarado no culpable de un total de 977 cargos por violación, secuestro y abusos sexuales, según han informado este miércoles los medios locales. Castro, vestido con un mono naranja, ha mantenido la cabeza agachada y los ojos cerrados durante su comparecencia ante la juez Pamela Barker, que le ha pedido en varias ocasiones que levantara la vista mientras se leía sus derechos y ha mantenido la fianza en 6 millones de euros. La elección del jurado se realizará el próximo 5 de agosto. La fiscalía ya ha avanzado que pedirá la pena de muerte para los dos cargos de intento de homicidio agravado por pegar supuestamente a la primera de las secuestradas, Michelle Knight, que debido a la gravedad de los golpes, perdió al bebé que esperaba. El resto de cargos supondrían la cadena perpetua. En concreto, se trata de 512 cargos por secuestro, 446 por violación, 7 por abuso sexual, 6 por acoso, 3 por poner en peligro la vida de una menor y los otros dos ya mencionados. También han interpuesto un cargo por poseer armas criminales.